Oye mami, actívate que nos vamos de crucero, ¿y tú sabes con quién? Con el hit de la melodía, Hanson Boy. Hoy nos fuimos de crucero, a conocer el mundo entero. Nos fuimos de crucero, a conocer el mundo entero. Nos fuimos de crucero, a conocer el mundo entero. Nos fuimos de crucero, a conocer el mundo entero. Aventamos en el Caribe y Puerto Rico es quien nos recibe. Bajamos pa' Miami, muchas playas, muchas más. Y continuamos pa' Jamaica, a conocer la terra de Bosma. Habrán pasos que llegamos a San Martín, a darle un par de tragos. Y gente colombiana, bailamos salsa. De esas que son sabrosas. Hoy nos fuimos de crucero, a conocer el mundo entero. Fuimos de trasero a conocer el mundo entero Fuimos de trasero a conocer el mundo entero Fuimos de trasero a conocer el mundo entero Cuando buscamos para un ropa, ahí compramos pila de ropa Todo por conocer a Vinesia y también a Grecia Ya nos fuimos para Israel y ahí enterramos a Jerusalén Pero haciendo un par de cambios, pusimos el freno Y luego nos bajamos, hayan comido alcohol y rumba Porque esta noche nos falta baby Cuba Hoy nos fuimos de trasero a conocer el mundo entero Nos fuimos de trasero a conocer el mundo entero Nos fuimos de trasero a conocer el mundo entero Nos fuimos de trasero a conocer el mundo entero ¿Dónde están todas esas pretty baby girl? Hanson Boyerlecht de la melodía Llevándonos a viajar el mundo entero Esto es exclusivo desde la República Dominicana Dímelo Razú, produciendo que hable la música Su, 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 su ¡Si, su, 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 su ¡Si, su, su, su! ¡Si, su, su, su! Hablaanza Hic cow �� Hic Tú Gracias por ver el video.